En la doble jornada sabatina en el estadio 5 de septiembre de la Pesla del Sur, entre los equipos juveniles de Cienfuevo y Vía Clara dividieron honores. El domingo los nuevos elefantes salieron airosos para llevarse el cotejo 2 a 1. De tal manera el enfrentamiento particular entre esas novenas a falta de una subserie afectuarse en Vía Clara lo encabezan los de la Pesla del Sur, con 5 victorias y 4 reveses. Por los de Vía Clara en el torneo sonar nacional juvenil sobresale el tirador Jan Cabrera Murguía, con 6 triunfos y 2 reveses ante los sureños. Quien de conjunto a su entrenador dieron sus consideraciones del torneo. Llevo 6 victorias y vamos a seguir luchando para ver si alcanzamos las 7 en este grupo. Desde la cuarentena vamos trabajando, perfeccionando el lanzamiento y el rompimiento sobre todo y aumentando la velocidad que se han notado los cambios. La expectativa es primeramente clasificar desde mi club, afectamos el primero en el país también y trabajar en base a la final que tenemos con el equipo. Después con los esfuerzos que podemos recoger, hacer el trabajo y a ver si le damos un alegrón a la provincia. El próximo fin de semana el equipo juvenil de Cienfuegos se las verá con los de la Atenas de Cuba, en tierras guimorinas, donde efectuarán cuatro desafíos. Hasta el momento, elefantes y cocodrilos juveniles tienen balance de dos victorias para cada equipo, por lo que el ganador entre ellos se pondrá adelante en el enfrentamiento particular. De dividir, continuarán con igual cantidad de sonrisas y descalabros. Así de interesante está el Sonar Nacional Juvenil en el grupo B. Deportiva, Primitivo González, Notizur.